difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 16 de diciembre recordamos a santa adelaida de borgoña esposa de otón primero emperador del sacro imperio romano germánico ella a pesar de que vivió desde la cuna rodeada de las vicisitudes del poder político ya que era hija de rodolfo segundo de borgoña y de berta de suavia no se dejó persuadir por él y aprendió a ponerlo en el lugar que le corresponde al servicio de los más necesitados de las causas justas y de la iglesia de cristo santa adelaida trabajó incansablemente por la promoción de los más pobres por construir iglesias y monasterios financiar misioneros y solventar la vida religiosa en la parte final de su vida vivió como monja aunque nunca profesó como tal dedicada a la oración y la vida espiritual el año en que nació adelaida no ha sido determinado de manera exacta probablemente fue entre los años 928 y 933 en el reino de borgoña ubicado entre la francia actual y parte de la italia del norte a los quince años por un arreglo político contrajo matrimonio con lotario rey de italia quedó viuda a los 19 años cuando su marido fue asesinado en medio de una conspiración por el trono berengario segundo de ibrea margrave de italia interesado en consolidar su poder anexando los dominios de lotario quiso casarla con su hijo adalberto pero adelaida se negó entonces el margrave la envió a prisión y le retiró todos sus poderes ella afrontó aquellas terribles circunstancias confiada en dios con paciencia y serenidad poco comunes aprovechando su encierro para unirse a cristo crucificado sus propios carceleros decían de ella cuanto heroísmo tiene esta reina no grita no se desespera no insulta solo reza y sonríe en medio de sus lágrimas adelaida pudo escapar de su presidio y de vino en protegida del rey alemán o tom primero ambos se enamoraron y se unieron en matrimonio en 951 un año después en la ciudad de roma o tom primero sería coronado emperador del sacro imperio romano germánico por el papa juan 12 mientras que ella en la misma ceremonia sería coronada emperatriz en el año 973 santa adelaida enviudó nuevamente otros días de dolor llegaron para ella al convertirse en blanco de los maltratos de su propio hijastro el emperador otón segundo quien aspiraba a quedarse con el poder de su padre otón segundo estaba malamente influenciado contra su madrastra por su esposa teofana princesa bizantina otón segundo moriría en la guerra tiempo después y dejaría como sucesor a otón tercero demasiado joven en ese momento para asumir el trono imperial fue así que teofana se robó la autoridad máxima en calidad de regente y endureció el trato contra adelaida por su parte la santa pensaba con insistencia sólo en la religión puedo encontrar consuelo para tantas pérdidas y desventuras ese fue un tiempo en que adelaida a pesar del sufrimiento seguiría respondiendo a las afrentas con más bondad y mansedumbre tras una enfermedad teofana terminaría muriendo en 991 y adelaida tuvo que volver a la corte imperial como regente quedando como tutora de su nieto otón tercero mientras éste crecía adelaida usó el poder que ostentaba en beneficio de su propio pueblo poniendo en primer lugar el fortalecimiento de las costumbres cristianas dentro del imperio la asistencia a los pobres y la construcción y restauración de monasterios e iglesias de esta manera adelaida logró conquistar el cariño de sus súbditos llegando a ser considerada como una madre bondadosa y justa gobernó con espíritu evangelizador determinado por la conciencia de que el evangelio no sólo tenía que ser anunciado sino que debía transformar auténticamente la vida de sus súbditos cuando su nieto otón tercero ascendió al trono imperial ella se retiró a vivir a un monasterio donde pasó sus últimos días dedicada a la oración y a la meditación a lo largo de su vida la emperatriz adelaida tuvo grandes directores espirituales entre ellos varios santos como es el caso de san adalberto san mayolo y sanodilon ella pudo recibir tal bendición gracias a su cercanía con los monjes del monasterio de cluny centro de la reforma espiritual del siglo 10 sanodilon escribió sobre ella lo siguiente la vida de esta reina es una maravilla de gracia y de bondad santa adelaida murió el 16 de diciembre del año 999 a pocos días del cambio del milenio sus patronazgos son múltiples patrona de las víctimas de abuso novias emperatrices exiliados prisioneros segundas nupcias y viudas déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones